Desde la Secretaría de Extensión comenzamos a ver que, o sea, por los convenios a veces cuando se firman con entidades externas a la universidad, nosotros no teníamos una normativa que regule el uso de los logos o identidad visual que tiene la universidad. Después dijimos, bueno, pero en realidad no tenemos un manual de uso de identidad de nuestros logos. Entonces comenzamos a trabajar por iniciativa desde la Secretaría con un grupo que fue bastante participativo, digamos, en cuanto a su composición. Estuvo integrado por docentes, no docentes, estudiantes y graduados. Y a través de ese grupo dijimos, bueno, vamos a convocar a especialistas en cada uno de los temas. Desde la Secretaría de Extensión trabajamos con nuestra área de comunicación, con la Unidad de Vinculación Tecnológica, que es la que conoce todo esto de resguardar la marca de la universidad y cómo tramitar ante el INPI. Y también convocamos a docentes que han estado trabajando siempre en el ámbito de la universidad con el tema de los logos y la identidad de la universidad, que es el profesor Carlos Pascual y su equipo de trabajo, a lo cual se incorporaron estudiantes de comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas. Así que fue sumamente participativo este proyecto y también sumamos al coordinador de medios de la universidad, que es Ramón Monteiro. A cargo del profesor Pascual y su equipo estuvo lo que es el manual de identidad de la universidad, o sea, donde se establecen las pautas y directrices que deberíamos estar aplicando cada vez que usemos el logo de la universidad. Nosotros tenemos nuestro escudo, tenemos nuestro lema y tenemos una marca secundaria y tenemos una bandera. Todo aprobado por resoluciones del Consejo Superior. Entonces era normalizar esos identificadores, digamos, que tenemos y usarlos correctamente y en forma precisa y concisa, digamos, de cómo tenemos que hacer esa comunicación dentro y fuera de la universidad. Bueno, y este protocolo, perdón, aparte del manual, es uno de los componentes, pero también ahí establecemos cómo lo vamos a llevar adelante, o sea, con una fuerte comunicación, concientización de toda la comunidad universitaria y algunos procedimientos de cómo solicitar el uso de la marca, tanto internamente como instituciones externas que puedan querer, digamos, alguno de nuestros logos y utilizar nuestra marca. Entonces eso está todo plasmado en este proyecto. Justamente con la aprobación del Consejo Superior, ¿cuál es el paso siguiente? Nos beneficia, digamos, como universidad para ponernos ya a trabajar, digamos, en cómo implementar estos procedimientos y sobre todo cómo llevarlo a cabo de manera que sea práctica, rápida el tema de la solicitud, de ver cómo vamos a diagramar un espacio en donde toda la comunidad tenga acceso, digamos, a ese manual de uso de la marca para saber cómo lo tenemos que usar, cuándo lo tenemos que usar, cuándo tenemos que usar la marca secundaria en lugar del escudo. Ese manual, cómo lo vamos a tener disponible, cómo van a acceder a los logos, cómo va a ser el procedimiento. Eso es lo que vamos a tener que implementar ya a partir de ahora, gracias a que el Consejo Superior acaba de aprobar el proyecto.